Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este nuevo evento del Foro Nacional de Economía Circular del Ecuador. Hoy vamos a tratar, creo, un tema muy interesante y muy sobre todo útil sobre el tema de los negocios circulares y el tema de financiación. Hasta el día de hoy hemos tenido la oportunidad de tener, de organizar webinars tratando diferentes temas vinculados al tema de la economía circular y el tema de residuos sólidos, el tema de la planificación urbana. Y con este ciclo, con este webinar, terminamos este primer ciclo, dando después apuntamiento y espacio al próximo mes con un evento más amplio sobre el tema de economía circular que el decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica creo explicará un poco más en detalle. Me permiten solamente agradecer la Fundación ACRA, la Pontificia Universidad Católica, el Instituto de Investigación Económica y obviamente todos los panelistas que están hoy presentes de diferentes países de la región y también la Unión Europea que hoy va a abrir este nuevo evento. Solo recordar que, como siempre, al final de cada ponencia, tendremos un espacio de cinco minutos de preguntas. Entonces, todos los asistentes, todo el público, está invitado a enviar sus preguntas a través de la opción Question and Answer que van a encontrar abajo en su pantalla. Con esto no me voy a ampliar más, más bien dejo la palabra a Andrés Midero, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Bienvenido, Andrés, muchas gracias y, por favor, unas palabras de bienvenido. Muchas gracias, Pietro, y un saludo especial para Lourdes, Linda, Mauricio y para Andrea que nos acompañan en este foro. También buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen, tanto aquí en la sala de Zoom como a través de las redes sociales. Es un gusto darles la bienvenida, a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a este espacio de diálogo en el marco del Foro Nacional de Economía Circular en el Ecuador, con el tema ya señalado, negocios circulares y su financiamiento en Latinoamérica. La misión de la universidad es justamente buscar la verdad y promover la dignidad humana. Y en esa misión, la búsqueda de alternativas para económicas, sostenibles para una reactivación en este momento es más que relevante. Justamente poder garantizar opciones distintas de reactivación económica, de generación de empleo, de bienestar, de sostenibilidad, ¿verdad? Y en ese marco estamos. El día de hoy se cierra esta serie de foros que en un mes del 24 al 27 de noviembre, en el marco de la Semana Internacional de la Economía, estaremos con cuatro días de reflexión y de discusión justamente sobre la bioeconomía y la economía circular. Sin más que decirles, darles la bienvenida nuevamente. Y dejo en tus manos, Pietro, para la moderación de este importante diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora invito a Andrea Ferrari Bravo, jefe de la cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, para la apertura de este evento y para algunas palabras sobre el tema de la economía circular. Por favor, Andrea, bienvenido. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Primero, un agradecimiento especial a ACRA y a la PUSE para organizar este seminario. Y, por supuesto, a Linda, a Lourdes y a Mauricio, a los panelistas de hoy. En esta breve introducción quería darle una visión desde la perspectiva de la Unión Europea sobre el tema, el tema de la economía circular y financiación. Como ustedes saben, las prioridades políticas de la nueva Comisión Europea para el periodo 19-24, entre las seis prioridades hay el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde, ¿qué significa? Nada menos que queremos esforzarnos por ser el primer continente climáticamente neutro. El Pacto Verde, en realidad, es una hoja de ruta de la Unión Europea para dotar de la Unión de una economía sostenible. Es una nueva estrategia que pueda transformar la economía de la Unión en una economía moderna e eficiente, sobre todo en el uso de los recursos y competitiva. Y hay tres objetivos muy claros. Dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en el 2050, el crecimiento económico disociado del uso de recursos, y aquí estamos hablando de economía circular, y no haya personas ni lugares que se queden atrás. Sin embargo, para poder hacer realidad las aspiraciones de este Pacto Verde Europeo, es necesaria una inversión considerable. La Comisión ha calculado que realizar estos tres objetivos que yo acabo de mencionar para el 2030 requeriría 260.000 millones de euros de inversión anual adicional. Estamos hablando del 1.5% del PIB de la Unión Europea de 2018. La parte positiva se estima que la aplicación de los principios de la economía circular a toda la economía de la Unión Europea podría aumentar el PIB de la Unión Europea de un 0.5% adicional de aquí al 2030, y crear unos 700.000 puestos de trabajo nuevos. También tendría un claro interés comercial, este nuevo enfoque, para las empresas individuales, porque en la Unión Europea las empresas manufactureras gastan un promedio del 40% en materiales. Entonces, los modelos de circuito cerrado pueden aumentar su rentabilidad y proteger al mismo tiempo de flutaciones de los precios de los recursos. En ese sentido, la Comisión Europea está preparando un plan de inversiones para una Europa sostenible, que contribuya a conseguir la financiación adicional necesaria. Y, por supuesto, el papel del nuevo presupuesto de la Unión Europea 21-27 va a ser decisivo. La Comisión ha propuesto un objetivo del 25% para la integración de la dimensión verde en todos los programas de la Unión Europea. Además, la Comisión está proponiendo nuevas fuentes de ingresos para implementar el Pacto de Recursos propios de la Comisión, una de las cuales está baseada en los residuos de envases de plástico no reciclados. Otra fuente de ingresos podría consistir en asignar al presupuesto de la Unión Europea el 20% de los ingresos procedentes de la subasta del régimen de comercio de derechos de emisión de toda la Unión Europea. Otros instrumentos serían, estoy hablando al condicional, porque estas son propuestas que entraron al Parlamento junto con el presupuesto 21-27. Todavía no tienen una aprobación, sin embargo, lo que esperamos sea aprobado por el Parlamento serían los impuestos sobre vertido e incineración y el utilizo por parte de los Estados miembros del Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA, para promover actividades de economía circular destinadas a los consumidores finales, como por ejemplo servicios de reparación. Bueno, de toda forma, para concluir, la Unión Europea conseguirá estos resultados solo si sus esfuerzos se acompañan con una transición mundial hacia una economía justa, neutra, desde el punto de vista del clima, eficiente en el uso de los recursos y, por supuesto, circular. En este marco mundial, nuestra cooperación con el Ecuador, para ser un ejemplo concreto, también juega su parte y la delegación está lanzando una nueva iniciativa a partir del 2021 con el objetivo de implementar procesos y actividades de economía circular con las PYMES, generando nuevos productos y servicios en las empresas en tema de economía circular. Apoyar también a los sectores públicos y privados en la promoción de inversiones, a implementar en economía circular y la difusión de mejores prácticas y potencial de replicabilidad. Bueno, con esto concluyo y les saludo a todos. Infelizmente no puedo acompañarles hasta el final del webinar con compromisos previos. Entonces, les saludo ahora, pero les deseo un buen trabajo y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Andrea Ferrari Bravo, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador. Y muchas gracias a la Unión Europea por el esfuerzo, no solamente en los países del Estado miembro, pero también aquí en la región en tema de economía circular. Y ojalá que también en Ecuador podamos seguir colaborando con ustedes. Bueno, vamos a empezar ya con la primera presentación. Voy a presentar María de Lourdes Luque de Jaramillo, gerente de Corpe Consulting. Lourdes tiene una maestría en la Escuela Superior Politécnica Editoral, la SPOL, con instrucción en Management de la Universidad Federico Santa María y Estudio Tecnológico de Monterrey, y una maestría en Gerencia Ambiental por la Universidad Católica de Coyaquí. Posee una amplia experiencia en articulación público-privada. Ha sido directora de la Agencia de Desarrollo Regional Económico de Guayaquil. Es parte del equipo de Corpe desde el año 2011. Actualmente es gerente del área de Corpe Consulting. Lourdes, bienvenida. Por favor, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la bienvenida. A Andrea por darnos este maravilloso marco que nos impulsa con el ejemplo de Europa al resto del planeta. Y a mis colegas Mauricio y Linda que nos van a acompañar en esta presentación. Voy a hacer un breve recuento. Voy a compartir pantalla de una experiencia que acabamos de tener con la Corpe. Y esto quisiera traer el caso ecuatoriano basado justamente en esta experiencia. para los que no conocen, la Corpe a partir del año 2010 ya es una agencia privada para el desarrollo. Simplemente para comentar que estamos divididos en dos áreas. La una es la Corpe Consulting, que como escucharon tengo el gusto de gerenciar. Y la Corpe Capital, que es la que ayuda a promover a través de inversiones de diferente forma los emprendimientos y los negocios en el Ecuador. nosotros como Corpe somos autogestionarios y realmente nos manejamos como una consultora. El área que quiero mencionar es la que está marcada ahí con la flecha roja que es la gestión de proyectos. En esa área tuvimos el gusto durante los últimos 40 meses de trabajar un proyecto de la Unión Europea que luego de la firma del acuerdo comercial entre Europa y Ecuador se decidió apoyar a las MIPIMES para que puedan ingresar al mercado europeo a través básicamente de cuatro componentes etiquetaje y empaque calidad promoción y comunicación. También trabajó con 10 proyectos asociativos de exportación para poder garantizar que tantos las MIPIMES como los proyectos asociativos tengan un rápido desarrollo de mercado en Europa. Este proyecto que era que es impulsado por Ecuador el Ministerio de Producción y de nuestro del lado ecuatoriano también se trabajó con FedEx con FedEx que manejó sobre todo MIPIMES que nunca habían exportado. ¿Por qué traigo el caso del fomento a las exportaciones de las MIPIMES en el Ecuador? Porque mientras nosotros estábamos cerrando este proyecto que ciertamente terminó el 30 de septiembre ocurría que Europa a lo final en el último mes del año pasado lanzaba su gran acuerdo como lo ha mencionado y no me quiero extender ahí porque André ha hecho una clarísima explicación de qué entorno tenemos. Pero nosotros como la como CORPEI como promotores de las exportaciones nos dábamos cuenta que todo el marco el piso en el cual nosotros queríamos impulsar las exportaciones de las MIPIMES ecuatorianas iban a enfrentarse una nueva realidad y esa nueva realidad es cambiaron las reglas del juego hay una mucho más severa preocupación por los temas de calidad que tengan que ver con medio ambiente así como todos los europeos van a estar preocupados por producir mejor todos los consumidores europeos van a estar muy preocupados por comprar productos que vengan de afuera de la frontera europea pero que calcen con esta nueva visión de la Europa neutra la Europa sostenible la Europa que en el año 2050 pueda ser el ejemplo del mundo en esta transición verde que ha iniciado y con estas asociaciones con estas pymes que veníamos trabajando y con este nuevo entorno nosotros nos pusimos a pensar qué podríamos hacer simultáneamente Ecuador adaptó una norma técnica que es la norma internacional AFNOR y la adaptó casi copiada a una norma INEM que es una norma un sistema de gestión de proyectos para la economía circular el hecho de tener esta herramienta nos dio la idea para poder nosotros impulsar un trabajo para el cual queríamos saber de qué forma nosotros podíamos ayudar a estas pymes exportadoras y a estas asociaciones a que entiendan todo este esquema que para todos ustedes que son seguidores del tema de economía circular es bastante claro cómo hacíamos para que estas 100 pequeñas empresas y 10 proyectos asociativos puedan entender este mundo de la economía circular cómo los ayudamos o cómo podemos nosotros apuntalar que empresas ecuatorianas puedan empezar a medir su circularidad y para ello decidimos asociarnos para poder con una compañía consultora avanzar en todo este camino que lo que busca es que ellos empiecen a medir todos los elementos y campos de acción que tienen que ver con la economía circular la norma mencionada del INEM de economía circular es un sistema de gestión que tiene estos cuatro campos de acción que es abastecimiento sostenible codiseño simbiosis industrial economía funcional consumo responsable extensión de la vida útil y gestión eficaz de los materiales o productos de la cadena de valor de las empresas con esta hoja clara de qué es lo que teníamos que medir y cómo de esta medición iban a salir proyectos de mejoramiento en el en la dimensión ambiental económica y social para que contribuyan a la economía circular seleccionamos y contratamos a la compañía corporación 3D a la consultora para que nos ayude a hacer un pequeño ejercicio de tomar ocho empresas dos de cacao dos de plátano dos de plátano dos de pulpa y dos de flores para poder medir realmente en qué estado está la circularidad de acuerdo a los indicadores repito de la norma de economía circular del Ecuador estas compañías cuyos nombres obviamente por confidencialidad no 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 los no los podemos compartir pero sí podemos darnos cuenta de que hay variación indiscutiblemente en cada uno de ellos pero este ejercicio de medir ocho pymes ecuatorianos que están exportando en este momento Europa de flores repito de pulpa ahí vemos los resultados si nos dio una línea base como para revisar que si se puede aplicar como un termómetro para poder medir por dónde están las brechas en las cuales hay que trabajar a las en este caso pymes y las asociaciones con este caso por llamarlo así caso ecuatoriano de 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 cómo podemos caminar hacia la economía circular debo de para los que no son ecuatorianos reconocer que que el Ecuador está avanzando no lo que quisiéramos pero sí está avanzando en lo que son tener un ambiente amigable hacia la economía circular por un lado existen ya las normas las que hemos mencionado las que las que ya son una norma ecuatoriana que cualquiera sea una empresa grande mediana pequeña las puede utilizar se puede medir puede encontrar sus brechas tenemos empresas interesadas eso es lo de otro de los descubrimientos interesantes es que todos aquellos que quieran empezar a tocar la puerta de Europa para poder exportar sus productos van a tener interés en estos modelos de medición y como al final son cadenas de valor estas exportadoras van a empezar a gastrar a proveedores para poder entrar en este en este mundo empresarial camino hacia la circularidad tenemos también el día el día de ayer pues tuvimos la buena noticia que de la comisión de economía y la comisión de economías y de pymes tenemos ya un proyecto de ley económica circular que tiene que ir a la asamblea nuestra a la plenario a primer debate a segundo debate pero ya hay una ley económica con sus pequeñas fallas como es normal que está impulsada por la asambleísta Elizabeth Cabezas nos da algo que es muy importante al día la parte final y es habla sobre la comisión comisión de economía circular en el Ecuador si bien es cierto como vamos a ver más adelante existen muchas iniciativas en el ejecutivo y en la sociedad civil de economía circular si no se pone algo de nivel superior como una comisión nacional que pueda poner de acuerdo a todos los actores del Ecuador realmente vamos a tener un entorno demasiado confuso y no es lo adecuado para el futuro del Ecuador en todo caso también tenemos el pacto nacional para la economía circular esta iniciativa la lidera el ministerio de producción y el ministerio del ambiente como todos sabemos ya existe el primer bojador del primer capítulo del libro blanco de economía circular está en construcción el resto del libro blanco una gran iniciativa también apoyada por la Unión Europea existe el foro de economía circular y otros grupos de trabajo en el marco de otros acuerdos nacionales que ya siguen pensando en cómo caminamos hacia esta nueva economía existen transnacionales que ya tienen el mandato de tener sus programas de cambio de uso de plásticos de reducción de emisiones de reducción de desechos de caminar hacia ellos ser totalmente neutros y por otro lado lo que sí creemos nosotros que nos hacía falta es un modelo como el colombiano sana envidia nos va a ver que Colombia como probablemente lo vamos a ver más adelante tiene una estrategia nacional de economía circular adscrito al Consejo Nacional de Competitividad de Colombia que es una herramienta que se ve o al menos frontera para acá se ve muy poderosa y se la ve con elementos de incentivos de mecanismos de herramientas para que para que para que para que las empresas de Colombia puedan aplicar la economía circular importante si ya alguien está haciendo algo bien este tipo de foros está importante para poder aprender de los países vecinos y poder mejorar ahora en cuanto a lo que es concreto qué es lo que tienen las empresas para poder financiar sus proyectos porque al final lo que hemos visto es tú puedes medir a través de las normas tú puedes tener cuáles son tus brechas que tienes que acortar como vimos en los gráficos de los ocho casos pero al final alguien tiene que pagar por ello y lamentablemente el costo del dinero en Ecuador es bastante alto pero casi toda la banca como ustedes lo ven aquí esa lista comienza con líneas verdes de ProduBanco Codesarrollo tiene ayer vimos también en las noticias que el Banco Bolivariano acaba de obtener una línea importante internacional para fomentar sus inversiones ambientales el Banco del Pacífico está a días de lanzar su línea verde sobre todo para todo lo que son eficiencia energética producción más limpia vemos ahí todo lo que financia Procredit que creo que Procredit es una de las primeras instituciones del sistema financiero en haber desarrollado una amplia gama de productos para poder invertir y obviamente la línea también del Banco del Pichinche este diagnóstico que se hizo lo hizo la la Corpey con un consultor extraordinario que es Miguel Herrera que hizo un levantamiento de todas las líneas de financiamiento que tiene el Ecuador internamente para poder financiarse este tipo de iniciativas por último qué es lo que internacionalmente se ofrece bueno hay opciones ya si hay organizaciones no ornamentales aquí que estén buscando pocos tienen líneas directamente para economía circular pero sí para todos los elementos que componen la economía circular como estamos hablando de la línea Ecomicro del Banco Interamericano de Desarrollo que es con el fondo nórdico invierte en proyectos verdes tienes el Eco Business Fund todos estos son accesibles a los países latinoamericanos para el Ecuador que es un fondo que te promueve con mucha fortaleza los temas de mitigación de cambio climático adaptación tienes el MEBA que también es de las Naciones Unidas a través del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y también son fondos que están disponibles a veces no tenemos la habilidad de buscar todas las oportunidades que existen en el mundo para América Latina para poderlo aplicar y obviamente el Global Climate Partnership Fund que está directamente enfocado hacia cambio climático la Unión Europea a través de su nueva iniciativa aunque es un fondo que está impulsando para su propia transición justa y sobre todo los que van a ser los más perdedores esta iniciativa de poner entre el 2021 y el 2027 100 mil millones de euros para esa transición ahí sí directamente hacia la economía circular se ve que es bastante bastante sólida y con una muy buena oportunidad lo bueno es que como hemos escuchado Andrea la Unión Europea tiene mucho interés de que sus aliados comerciales sus aliados los demás países que están en desarrollo puedan acceder a adaptarse sobre todo para que los exportadores no se queden sin mercado hay otras fuentes que de financiamiento que son más cercanas a nosotros como por ejemplo los proyectos verdes o el programa verde de la de la de la banca latinoamericana también está permanentemente invirtiendo en 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 estos proyectos hay algunos análisis interesantes en esa misma institución la la CAF que te permite tener un barrido de todas las oportunidades de financiamiento que tenemos y la última buena noticia es que la agencia francesa de desarrollo había bueno preseleccionó al Ecuador para hacer una inversión de aproximadamente 80 millones de euros para fortalecer a la banca pública del Ecuador para que adicionalmente a los bancos privados que hemos visto pueda permitir tener líneas de crédito mucho más baratas que lo que es el mercado ecuatoriano que estamos hablando de productos caros del 12 13 14% que son difíciles de sostener en todo caso hasta ahí llego después quedo abierto para cualquier tipo de consulta nosotros creemos como Corpay que podemos seguirnos quejando de lo que tenemos pero más fácil para nosotros es tratar de corregir dentro de nuestro espacio lo que podemos y esta es nuestra opción de trabajo gracias muchísimas gracias Lourdes por tu presentación muy clara sobre el tema de la situación en Ecuador también sobre las posibilidades de financiación a futuro entonces están todos invitados para presentar sus preguntas sus inquietudes tal vez una primera que te presento de mi parte tú sabes que el Ecuador se acerca a un momento decimo electoral cuál podría ser un punto una prioridad del nuevo gobierno para fortalecer lo que el Ecuador está haciendo en tema de economía circular y qué sectores tú ves se deberían priorizar bueno en primer lugar yo creo en la sociedad civil y creo que las propuestas que quieran generar una política pública para que sea sostenible a lo largo del tiempo más allá de quién sea el gobierno tienen que nacer de la sociedad civil por eso es que es totalmente plausible y que exista este foro de economía circular porque al final de cuentas va a ser el foro quienes van a proveer los elementos para quien sea el gobierno próximo no se salga de la línea de trabajo de un buen gobierno económicamente sostenible o una economía circular si nace de un acuerdo privado privado luego si podemos sentar al próximo presidente a hablar sobre esta hoja de ruta es la que queremos para el ecuador luego hay una fase segunda parte de la propuesta que tiene que venir de esta co-construcción participativa de la sociedad civil tiene que venir una fase de educación no importa quién vaya a ser el presidente vamos a tener que educarlo y vamos a tener que educarlo en temas que no conocen en temas que jamás han escuchado y que por lo por lo tanto es responsabilidad de cada uno de nosotros poder ayudarlos a que tengan un conocimiento cabal de los sistemas cuál es la prioridad para mí la articulación pública-privada pública-pública y privado-privado a qué me refiero creo mucho en lo que está puesto al final de la ley que lo que necesitamos es un consejo nacional de economía circular esto no puede ser visto como una parcela del ministerio de la producción ni otra parcela del ministerio del ambiente ni un programa de la vicepresidencia si esto no está al más alto nivel en el próximo gobierno tampoco se puede convertir en una política de estado muchísimas gracias y tal vez otra inquietud sobre el tema bueno aquí hay una pregunta el financiamiento del exterior estaría disponible para nuevos emprendimientos o solo para empresas ya en operación para pequeños emprendimientos mi recomendación es que esperen a que la agencia francesa desarrollo haga sus acuerdos específicos a través de la corporación financiera nacional a través del banco el pacífico y a través del Bede que es para donde están llegando los recursos de la agencia francesa y de ahí se van a abrir las iniciativas a través de esa banca usualmente las líneas de la cooperación internacional si están disponibles y están disponibles siempre y cuando haya una organización que aglutine a muchas pequeñas empresas a través de programas de impacto porque te va a pedir la cooperación internacional números beneficiarios y tiene que ser justificativo entonces que una que una pyme pueda acceder a una línea internacional no lo veo práctico pero sí que alguna organización no ornamental una como nosotros hemos hecho con FedExport a 100 110 pymes y que puedan aplicar a través de ella ahí sí lo veo con posibilidad muchas gracias tal vez una última pregunta tú mencionaste como decimos modelo Colombia un país cercano piensas que hay otros países que están avanzando más un poco más evidente de Ecuador al cual se podría inspirar Ecuador y crees que lo que se está haciendo en Colombia o en otros países más avanzados aquí de la región se pueden replicar directamente en Ecuador o cada país debe un poco decimos localizar la estrategia de economía circular yo creo que son las dos vías mi criterio es que lo primero que hay que hacer es un benchmarking que también hace un par de días ya tuvimos un una muy buena trabajo de si no me equivoco del programa de Naciones Unidas de Desarrollo que nos hace un análisis de circularidad en toda América Latina y que ya nos está dando por dónde van los mejores modelos hay las dos vías o sea tú no puedes inventar una un camino sin ver cuáles son las mejores prácticas de afuera que todas las prácticas se vayan a aplicar al Ecuador eso es imposible ¿por qué? porque tenemos nuestras realidades muy diversas aunque seamos vecinos pero veamos qué se está haciendo cuál es el mejor modelo y adaptarlo al Ecuador muchísimas gracias muchas gracias Lourdes por tu aporte por tu presentación agradezco entonces Lourdes Luque gerente de Corpay y vamos adelante con la siguiente presentación introduciendo Mauricio Centeno actualmente director de innovación circular de la empresa Circulus de México Mauricio es de nacionalidad mexicana pero decimos o podemos decir tiene una nacionalidad de adopción colombiana o las dos tiene una maestría en ingeniería civil en la UNAM de México como también un bachelor en ingeniería civil también en la universidad autónoma de Puebla de Puebla en México ha trabajado por diferentes organizaciones en tema de una asesoría sobre la economía circular el UNEP el UNIDO etcétera Mauricio bienvenido te dejo la palabra y muchas gracias por tu presencia hoy aquí hola muchísimas gracias Pietro lo primero agradecerles a ti Andrés por esta invitación por este espacio tan importante hoy tan pertinente y tan urgente también porque estamos no solo en un tema de crisis sanitaria y económica sino que realmente tenemos que repensar el modelo de desarrollo y la economía circular hoy que lo estamos abordando desde muchos mecanismos y apuestas pues se posiciona como una alternativa real y que podemos empezar a capitalizar agradecerle también a Andrea por la bienvenida y por la claridad de esa mirada europea hay cosas que yo traía en la percepción y que él me ha confirmado y creo que estamos muy alineados en cómo acelerar este proceso y obviamente a Lourdes y a Linda porque pues bueno estamos aquí aprendiendo mucho del trabajo que están generando y ver cómo podemos articularlo en su momento nada más quiero confirmar si están viendo mi presentación este perfecto perfecto listo entonces realmente me voy a enfocar en cómo acelerar la transición hacia la economía circular desde una silla muy del emprendedor del innovador de las empresas pequeñas que hoy están ofreciendo soluciones específicas a la gran industria y que se van volviendo como un poquito esos departamentos de innovación externos que le permiten a los encadenamientos y resolviendo pero que necesitamos hoy empezar a acelerar el paso porque pues las necesidades son grandes y son urgentes entonces bueno lo primero es establecer como este mapa de dónde estamos parados dónde se está moviendo la economía circular porque lo empezamos a escuchar en los últimos meses tanto no es una moda es algo que ha venido surgiendo durante muchos años pero que es durante este último periodo donde se ha entendido ya como un modelo de desarrollo sustentable y donde todavía estamos en ese proceso de interiorizar todos los beneficios que nos que nos explica hoy vemos que por ejemplo como región la Unión Europea está con un compromiso grandísimo obviamente hay muchísimas políticas desarrolladas entorno estrategias ya nos hablaban ahora del pacto verde vemos que lo están viendo en dos escalas una escala continental macro o nivel nacional y una escala meso muy interesante donde se puede hablar de regiones como el caso de la región de Flandes en Bélgica y también en ciudades como empezamos a reentender el desarrollo de nuestras ciudades desde la economía circular porque en ese entendimiento estamos hablando de satisfacer necesidades de los ciudadanos a través de un consumo sustentable pero también de un modelo de producción muy eficiente y circular entonces como vamos implementando en esa mirada macro y meso estas soluciones específicas ahí entramos la gente que trabajamos en innovación quien trabaja en la industria directamente que está resolviendo su producto o su proceso y todos los emprendedores que hoy están desarrollando soluciones muy específicas continuando un poquito como con esta mirada macro a nivel Latinoamérica siendo el espejo de lo que está pasando en Europa también está avanzando hay una apuesta ya de 11 países hoy comprometidos con temas de políticas públicas de desarrollar hojas de ruta estrategias nacionales modelos de marcos regulatorios donde todos estamos avanzando obviamente nos falta mucho tenemos mucho por hacer estamos aprendiendo en el camino y nos estamos retroalimentando de quienes han avanzado un poco más en este camino pero el mensaje al final es estamos ya moviéndonos hacia allá y como empresarios o como innovadores tenemos que empezar a vernos en ese escenario porque no solo va a haber recursos o ya están empezando a presupuestarse sino que tenemos que empezar a repensar el modelo de desarrollo de nuestra propuesta de nuestro producto de nuestro modelo de producción entonces es común hacer un llamado a quienes hoy están por un lado muy preocupados por qué vamos a hacer la reactivación económica desde nuestros sectores pero también mostrar que hay una alternativa real grande donde hay un montón de mecanismos que ya se están alistando para que podamos hacer uso de ellos parafraseando un poquito lo que decía Lourdes ¿no? como no estamos a veces viendo que ya están los mecanismos listos y estamos a veces preocupados por lo que no está ¿no? entonces es también voltear a ver hacia allá cuando hablamos de hoja de ruta y quise poner este esquema porque me gusta mucho en el caso de la hoja de ruta de Finlandia porque creo que es como una pista de carreras ¿no? hoy en esa pista ya tenemos identificados en los diferentes países o estamos en el ejercicio de ver cuáles son los sectores donde tenemos que empezar a incidir tanto en una transición a la economía circular como en una franca adopción más adelante ¿no? 2030 2035 tenemos metas ambiciosas de eficiencia energética de emisiones etcétera pero la pregunta es ¿cómo vamos a llegar a esas metas si no empezamos a tomar decisiones desde el 2020 o desde el 2021? y esa hoja de ruta creo que nos tiene que dar esas claridades para ir alineando a todos los sectores en sus respectivas escalas a nivel nacional nuevamente a nivel meso y a nivel micro como tomadores de decisiones en organizaciones o en diseño de productos específicamente en esa apuesta vemos que hay un ahí es como un matrimonio ¿no? la hoja de ruta nos dice por dónde ir es el mapa de navegación obviamente vamos a encontrar en el camino cosas que lo ajusten pero también tenemos que entender dónde están los proyectos y creo que uno de los retos más importantes y el por qué no estamos de pronto tan conectados con los fondos o tan conectados con que se hagan realidad muchas de las propuestas de diseño está en que no hemos sido capaces como región de preparar proyectos por ejemplo yo veo hoy planes y programas de financiamiento donde ya están los recursos o ya sabemos que van a estar en un muy poco en un muy corto plazo pero si vemos hacia atrás tenemos muchas ideas no tenemos proyectos bien estructurados no tenemos formulación real de proyectos que sepamos cuánto cuestan cómo los vamos a financiar qué impactos generan ¿no? entonces creo que hoy quienes estamos trabajando en esta capa de formulación de proyectos tenemos una gran misión de empezar a trabajar en las mesas con quienes tienen que resolver que son las industrias y el mercado de consumo queremos transformar la economía de los plásticos sí y sabemos que hay un montón de retos cómo lo hacemos realidad desde soluciones específicas queremos cambiar el sistema alimentario por uno mucho más sustentable y con un consumo consciente sí tenemos que articular a quienes hoy trabajan en esta industria para que transformen su modelo entonces creo que estamos en el punto donde hay mecanismos hay conocimiento hay tecnología y lo que nos está faltando es articulación y es como una autocrítica porque creo que todos estamos llamados a trabajar en el pro de esto bueno aquí es simplemente dar una mirada un poquito de lo que ya ha hablado Lourdes de lo que habló Andrea que es pues ya hay muchos mecanismos de financiamiento de cooperación internacional de organizaciones que están en pro de frenar el cambio climático hay diferentes escalas donde podemos empezar a intervenir y que ya está pasando las asistencias técnicas que nos permiten desarrollar hojas de ruta diagnósticos evaluaciones están las intervenciones de desarrollar proyectos específicos financiando un año dos años tres años para poderlos replicar y escalar en los siguientes años y tenemos también estos modelos de compartir información de redes de aprendizaje de conectarnos entre industrias o entre países para empezar a generar como este momentum de aceleración el caso de Latinoamérica es uno de ellos hay una coalición ya que se está formando entre varios países donde Colombia ha tomado liderazgo y donde se están tomando decisiones regionales tenemos plataformas comerciales ya estructuradas la Alianza del Pacífico tratados de libre comercio como los volvemos unos drivers de desarrollo para que los negocios que se están empezando a ver en esa circularidad empiecen a explorar esos mercados lo que nos hablaba Lourdes lo que ellos ya están haciendo lo deberíamos replicar vemos mecanismos como el NDC Partnership donde los NDCs que son los llamados a generar estas métricas o a respaldar estos compromisos que se han hecho ante el Acuerdo de París pues se puedan alinear con los tiempos que se necesitan y ahí bueno ya podemos articular o más bien vemos que hay muchísimas organizaciones globales que están listas y que están poniendo muchos recursos y programas para que empezamos a decidir en temas de energía de cambio climático etcétera entonces es un poco despertar estamos listos o se están alistando las cosas nos tenemos que mover rápido para estar nosotros también a la altura de ese contexto hoy como innovadores como emprendedores o como tomadores de decisiones de industrias que están buscando cómo mejorar su gestión pues estamos encontrando ya opciones desde grants o subvenciones para temas muy específicos ya nos están llegando y con fondos bastante interesantes donde podemos aplicar si tenemos bien desarrolladas todas estas alternativas y bien estudiado cómo resolver estos problemas ya sea al interior de nuestro proceso o como gremios que podamos incidir en la industria entonces por ejemplo aquí en la gráfica de GIF me parece muy interesante la tendencia la tendencia es que hay una financiación grande de más de 4 billones que está sostenida y que en los siguientes años con lo que nos decía Andrea se van a incrementar por diferentes mecanismos entonces cómo empezamos a pensarnos en esa nueva lógica para que esos recursos los podamos empezar a resolver en soluciones en desarrollo tecnológico en transferencia de conocimiento y un punto súper importante tenemos que educar no sólo al consumidor para que cambie su comportamiento o su modelo tenemos que educar a las personas que van a trabajar dentro de los modelos de negocio y dentro de los nuevos diseños de producto hoy los ingenieros los diseñadores los gente de marketing los planeadores necesitamos a toda la gente que entienda dónde está la economía circular y cómo los negocios tienen que evolucionar y para eso tenemos que articular a todo el sistema educativo para empezar a transferir ese conocimiento y si yo soy emprendedor saber que mi emprendimiento tiene que tener unos componentes de economía circular y de sustentabilidad desde el origen vemos también que hay como toda esta responsabilidad que se está moviendo desde el inversionista el inversionista ya no quiere poner recursos solamente en algo que es rentable financieramente en este momento o en los siguientes años quieren tener una inversión muy sustentable de largo plazo donde se pueda garantizar una gestión bastante transparente en temas no financieros entonces también vemos que hay una evolución muy grande en cómo están creciendo muy rápido todos estos modelos de gestión de activos entonces por ejemplo este gráfico de Ellen MacArthur nos dice que este crecimiento es exponencial en un lapso de ocho meses o de casi un año se replicó casi seis veces este envión entonces tenemos que vernos en esa película y cómo vamos a empezar a expandirlo cómo los programas los volvemos programas sectoriales para que todos podamos empezar a implementar en nuestras escalas yo siempre he pensado que es más fácil circularizar una empresa pequeña que una grande ¿por qué? porque el proceso es controlable es más chiquito la inversión es menor entonces la economía circular no es solo para empresas que tienen un músculo financiero muy grande o que tienen operación multinacional tenemos que pensar que las empresas pequeñas tienen una gran oportunidad pero hay que facilitar muchos procesos para que sectorialmente generen un impacto relevante vemos por ejemplo en la banca ya de primer piso Bancolombia el caso de Colombia BBVA donde hay montos bastante interesantes donde están diciendo señores aquí están las líneas de crédito pero tenemos que formular los proyectos los modelos de negocio para poder acceder a ellos y creo que ahí es donde hay un hueco hoy no estamos todavía listos en ciertas áreas a lo mejor hay áreas que hemos sabido entender más rápido como el reciclaje o como la implementación de algunos temas de energía pero tenemos que ir más allá y empezar a desarrollar proyectos que vayan mucho más alineados con esas grandes métricas de neutralidad de largo plazo entonces si el reciclaje es y quiero ser ahí como muy crítico si bien es necesario en este momento también es un tema de transición vamos a seguir necesitando el reciclaje mientras sigamos generando modelos que terminan en residuos tenemos que ir un poco más atrás y ser mucho más ambiciosos no sólo en el impacto económico de ese recurso sino en todos los recursos que se consumen en los procesos porque esos son los que también están generando pues muchísimos impactos medioambientales finalmente lo que quiero mostrar también es como esta gran movida en términos de alianzas hoy ya vemos gremios o diferentes organizaciones de diferentes países donde empiezan a trabajar en conjunto para canalizar estos fondos hacia los proyectos de alto impacto en términos de circularidad entonces a mí me salta la gran pregunta y por eso pongo esta imagen ahí ya tenemos clara la cima sabemos dónde estamos parados qué es abajo sabemos lo que representa subir esa cima que va a ser un proceso bastante largo de reinvención de innovación de desarrollar nuevas cosas que nos retan muchísimo realmente ya estamos listos para hacerlo qué nos falta y cuándo empezamos porque yo creo que nunca vamos a estar lo suficientemente listos para empezar a hacer innovación la innovación es un proceso de entrenamiento que vas trabajando todos los días entonces tenemos que empezar ya en la medida de las posibilidades y de los recursos para ir trabajando fuerte en desarrollar soluciones a lo mejor al inicio buenas prácticas que nos ayudan a ser más eficientes ajustes en el proceso mínimos que puedan ayudar a resolver algunos impactos pero si tenemos que irnos viendo en la lógica de tengo que cambiar tecnología tengo que cambiar mi producto tengo que cambiar todo mi proceso de modelo de negocio entonces es ir ahí y bueno ese era como el foco de lo que yo quería transferirles hoy me parece que se ha hablado mucho ya de la parte financiera como instrumentos pero el mensaje es ya están y la tecnología ya está y las cooperaciones están y nosotros que trabajamos en esto también estamos cuando empezamos a trabajar en serio no dejo ahí la pregunta abierta muchísimas gracias Mauricio muchas gracias muy interesante tu presentación con esta visión también regional igualmente todos están invitados a presentar sus preguntas o inquietudes ya te voy a presentar una en la agenda de economía circular hay sectores o proyectos que tengan mayor preferencia por parte de las políticas públicas para destinarles o facilitarles recursos en tu experiencia internacional me repites la última parte la agenda de economía circular hay sectores o proyectos que tengan mayor preferencia por parte de las políticas públicas para destinarles recursos económicos bueno lo que lo que yo he visto en estos últimos par de años trabajando como en estos temas de hoja de ruta es que los países tienen muy claros cuáles son los sectores económicos principales por un lado desde los impactos o sea desde la agenda de mitigación y adaptación pero también por el lado de competitividad cuáles generan mayores temas de impacto económico creo que hay una pre-identificación y creo que también cuando tú lees la estrategia nacional de Colombia entiendes que es una alineación de ese metabolismo económico y de los recursos como se están gestionando ahí creo es donde arranca por ser priorizado desde la política pública porque ahí es donde se van a generar los primeros impactos y después se van a poder ir como derivando hacia otros sectores yo también pienso que tiene que ser no tan dependiente solo de los sectores principales en la parte económica y de impactos creo que también podemos empezar a entender contextos y hablo mucho por el tema de México específicamente donde en México hay unos contextos locales muy vulnerables que se pueden sacar de esa vulnerabilidad si implementamos economías circulares comunitarias con modelos de negocio muy específicos donde ellos puedan aprovechar de lo que tienen a la mano y no necesariamente es un sector principal dentro de la economía del país pero que si puedes transformar contextos específicos donde hoy hay unas realidades sociales muy complejas México pues para nadie es un secreto que tiene 50 millones de pobres 50% del país vive en una condición de pobreza entonces puedes hacer modelos comunitarios que tengan cierto nivel de replicabilidad pero que también puedan generar como esta traduciendo un poco el lenguaje de Andrea ¿no? como no dejamos atrás a quienes hemos dejado atrás mucho tiempo muchas gracias y también una inquietud de mi parte hemos visto anteriormente un poco la visión en la estrategia de la Unión Europea obviamente cada país después tiene una cierta autonomía pero la visión es bastante común tú hablaste de sostenibilidad entonces mi pregunta es ¿cuánto y cómo los países de la región latinoamericana deberían alinearse para dar sostenibilidad y no tener el riesgo que después de la estrategia nacional obviamente hablamos de de un mercado internacional entonces deben tener obviamente relaciones con otros países ¿no? entonces ¿para qué sea sostenible la estrategia nacional? ¿cuánto debería ser en línea con las estrategias de la región? bueno ahí y esa es una esa es una percepción muy muy en lo personal yo creo que si los países de la región empezamos a entendernos como en esta mirada de cooperación y empezamos a ver qué plataformas comerciales ya tenemos desarrolladas los diferentes países la Alianza del Pacífico tiene unas potencialidades ¿no? y hay cuatro países y probablemente eso se lleve a un mayor a una mayor extensión hay países de la región que tienen los acuerdos que otros no si nos empezamos a ver como una región potencial donde tenemos materias primas donde podemos recuperar muchas materias que ya están en uso y que hoy se vuelven un residuo porque están alojadas en algún vertedero donde podemos generar nuevos productos para ese mercado que se ve neutral para 2050 empezaríamos hoy a trabajar en pro de generar industrias encadenadas ¿no? dentro de la región porque a lo mejor México puede tener unos materiales Brasil puede tener otros Colombia a lo mejor tiene unos desarrollos tecnológicos específicos y eso nos daría un impulso muy grande para poder llegar a esos mercados y te lo hablo desde la experiencia de México es un país que a través del TLC por ejemplo de los años 90 que ahora se relanzó ha creado sí un desarrollo pero también una altísima dependencia de un mercado específico como es el americano entonces hoy cómo podemos voltear a ver hacia otros lados para poder diversificar la economía pero también para desarrollar nuevas soluciones y aprovechar esas potencialidades lo que hoy es un residuo que nos genera muchos problemas y muchos costos de operación cómo lo volvemos un material abundante para exportarlo o para llevarlo a otro contexto con valor agregado y creo que ahí el reto está en si como región como 11 países o 6 o en las escalas que lo estemos trabajando logramos establecer una conversación comercial va a ser muy mucho más fácil empezar a implementar este tipo de desarrollos de negocio ¿por qué? porque cuando hay dinero en la mesa es más fácil ponernos de acuerdo creo yo entonces si vemos que hay un negocio potencial como países seguramente vamos a poder ponernos de acuerdo y decir construyamos partiendo de lo que ya está para que esas plataformas nos sirvan para llegar a esos nuevos mercados y también matar un poco las vulnerabilidades que tenemos como región entonces creo que ¿y qué sería por ese lado? números no lo sé porque creo que eso es un reto muy fuerte como para resolverlo rápido ¿no? perfecto muchísimas gracias Mauricio Mauricio Centeno por su aporte y su presentación vamos adelante entonces con la última presentación introduciendo a Linda Broiker Magíster en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes actualmente consultora para el sector residuos sólidos en Colombia directora de All and House Waste Window Linda trabajó desde el 2014 como consultor en temas de residuos sólidos y economía circular en el Ministerio de Ambiente de Colombia y está también trabajando en un proyecto un estudio decimos de gestión de residuos y economía circular en Latinoamérica que involucra a diferentes países como México Costa Rica Panamá Colombia Perú Chile y Argentina bienvenida Linda te dejo la palabra para tu presentación muchas gracias muchas gracias Pietro ustedes ven mi pantalla si perfecto entonces no gracias por ya por la invitación y que todo que ya han dicho ustedes porque creo que estoy de acuerdo con todo y quiero también enfocarme en la presentación mucho más en que nos dijo ahora Mauricio que es el modelo de negocios que entender en realidad que es economía circular entonces en los próximos 15 minutos quiero hablar un poco de los requisitos entonces que necesitamos para poder avanzar o iniciar con la economía circular entender que economía circular es un modelo económico entonces si pensamos en un modelo económico y pensamos en los proyectos entonces si pensamos en entonces cómo queremos entonces cambiar este modelo económico a nivel nacional y como nos dijo también Lourdes que es importante que desde el gobierno nacional hay una visión sobre este modelo de negocio modelo económico pero también que los los emprendedores nosotros a nivel regional entendemos qué tenemos que hacer para cambiar este modelo económico y al final quiero compartirles como tres casos inspiradores de Colombia y Holanda yo soy holandesa pero llevo ya casi 11 años en el en el continente entonces quiero iniciar no tenemos mucho tiempo entonces si me faltan cosas lo siento mucho pero las cosas más importantes para mí antes de tener o iniciar una estrategia nacional de economía circular yo creo que estamos de acuerdo que necesitamos una política y esta política como ustedes lo vieron ayer en Ecuador que debería ser una política que inicia a nivel nacional pero también tiene pactos a nivel regional y local es importante conectar este mundo a nivel nacional que acá en Bogotá o en Quito se conoce muy bien que está pasando en las regiones y que también tenemos política entonces para la implementación no que sea como un documento así o una ley grande sino que necesitamos resoluciones decretos o a nivel local regional para en realidad organizar la implementación de la economía circular necesitamos incentivos porque ya también lo escuchamos ahora y los incentivos creo que también para mí es muy importante podemos hablar todo lo que es la financiación desde Europa desde Finlandia tal vez desde Colombia o cualquier otro país pero creo que es importante definir esas políticas con unas con unos incentivos para organizar para organizar la cadena desde el país por ejemplo la norma rep la responsabilidad extendida al productor es una muy buena manera con la economía circular de tener más recursos en la cadena de valor entonces es pensar en el cierre del ciclo en estos incentivos también incentivos para cambiar el comportamiento a veces no es ni pensar en plata es pensar en cómo podríamos organizar la separación de la fuente por ejemplo como cosas básicas un código de colores y también claro hay muchas cosas incentivos que sí están hablando de incentivos económicos que hablan de impuestos IVA pero yo creo que es importante y también en la financiación es pensar en cosas locales nacionales no de una pensar en todo lo que pasa afuera porque al final sin la política no hay incentivos de financiación en el país no nos va a funcionar en realidad la implementación de la economía circular además quiero también y creo que ya también lo hablaron ahora que es importante pensar entonces en toda la cadena de valor no hablar de residuos sino de materiales si hablamos de materiales de construcción materiales de envase y empaques ya tenemos una otra visión sobre dónde podríamos trabajar es desde el diseño de edificios es desde el diseño de un envase o de empaque entonces esto es importante cambiar esta mentalidad y no solamente pensar en la palabra residuo al final de la cadena sino en todo desde el inicio de la cadena y como terminar y creo que también nos dijo nos dieron también Laura Lourdes y Mauricio es importante pensar en la cooperación entonces compartir experiencias nosotros tenemos en Colombia mesas regionales son casi 24 mesas de cada departamento y la idea es compartir buenas experiencias pero aún más importante malas experiencias porque también malas experiencias no sirven que no hacer como no perder esta plata que como formular un negocio como formular un proyecto y acá también siempre importante el sector académico creo que siempre estamos hablando del sector público del gobierno estamos hablando mucho del sector privado donde vienen los recursos pero donde es el sector académico creo que las universidades deberían jugar un papel fundamental en la implementación de la economía circular y como les dije economía circular es un modelo económico entonces es importante y creo que aquí también como Mauricio que ya nos dijo es entender el modelo de negocio si usted quiere montar un emprendimiento cualquier cosa aprovechamiento del agua tal vez hacer energías renovables aprovechamiento de biomasa hacer ecodiseño de latas cualquier cosa tiene que entender su modelo de negocio usted tiene que hacer un análisis de la situación actual entender cómo va muy bien y pensar en sus clientes a quién va a vender qué producto al final por qué precio hay un mercado ahora lo vamos creo que ustedes todos conocemos Canvas pero creo que es importante enfocarnos mucho en esta parte si usted no entiende su modelo de negocio si usted no sabe cuáles son los gastos los costos de su empresa o sus ingresos qué precio podría usted pedir por su producto final no es posible implementar la economía circular entonces eso para mí es clave en la implementación y no estamos hablando de financiación grandes estoy hablando de las personas que tal vez están aquí en el seminario que tienen su propio emprendimiento es muy importante entender su modelo de negocio además buscar economía de escala es imposible tener una planta por ejemplo de aprovechamiento de no sé de tetra, paco de lata, de vidrio en todos los municipios no se puede usted necesita economía de escala usted necesita un mínimo de taneladas por eso también es pensar dónde conseguir esta economía de escala en mi cadena vertical o tengo que trabajar con mis compañeros con mi competencia tal vez no sé hacer más in-house pero entonces piensa muy bien sobre el modelo de negocio en su empresa y pensar muy bien cómo generar esta economía de escala y ahora más sabemos y creo que también aquí hablando de la tropicalizar como siempre hemos dicho en Colombia cuando nosotros diseñamos la economía circular en el ministerio entonces nosotros tomamos las estrategias de Holanda como Holanda Finlandia como ejemplo pero es importante pensar en soluciones locales entonces pensar si usted pensa en yo quiero hacer un emprendimiento en soluciones locales podría ser que una cosa funcione en Holanda o en Bélgica o en España eso no dice que también va a funcionar acá entonces haz muy bien el análisis en situación actual en su país en su región y buscar las soluciones también en su alrededor y creo que además buscar esos productos locales es una tendencia también muy grande en el mundo que nos podría apoyar ahora con la reactivación de la economía y no pensar mucho en qué está pasando en otros países sino qué está pasando en mi región y quiero dejarles dos ejemplos y yo creo que todos se conocen todos conocemos Canvas ya hace creo que ya meses y nosotros yo estuve en Guayaquil en diciembre donde estuve el señor que hice todo el diseño de este Eco Canvas ustedes lo podrían googlear acá también tengo el fuente el fuente del documento y esa les podría apoyar en desarrollar el modelo de negocio de su emprendimiento esa no es una tarea fácil es una tarea que podría tomar meses y es así hacer entrevistas con sus proveedores con sus clientes con clientes potenciales pedir ofertas hacer ajustes al modelo tal vez hablarlo con su suegra o con cualquier amigo pero es importante es revisar este modelo de negocio este Canvas para en realidad entender muy bien qué es la economía circular que usted quiere lograr con este emprendimiento y aquí tengo uno que también lo podrían googlear acá está la fuente eso es para los recicladores de oficio yo sé que aquí hay algunos amigos que trabajan muy bien en el reciclaje inclusivo yo creo que es importante también para apoyar a los recicladores porque también son una una población muy importante para la economía circular también apoyarles también con su modelo de negocio ellos tienen muchos problemas también con sus boregas cómo crecer qué necesitamos qué maquinaria qué barrio dónde están las rutas las rutas selectivas cuáles son los costos cómo podrían tener más ingresos pero todo esto es un proceso y también creo que aquí tenemos unos unos ejemplos también desde Colombia podríamos ayudarles con muchos ejemplos de cómo entonces apoyar a esta población también en mejorar su modelo de negocio esto todo con el fin entonces hacer menos uso de las los recursos naturales y dejar los recursos más tiempo en el planeta y les tengo para terminar les tengo tres casos el primer caso es que me encanta es de una señora de Armenia aquí en Colombia y ella entonces tiene una empresa de colchones ellos hacen colchones y se dio cuenta ya hace un como un par de años que hay muchos colchones y no hay ninguna recolección no hay una disposición final adecuada entonces ella quiere reducir ese espacio en los rellenos sanitarios y hacer colchones para moscotas ella ya tiene ella sabe que necesita 15 colchones viejos al día y que podría vender sus colchones por bueno más o menos que son 20 dólares poco más 25 dólares para construir este colchón para las moscotas entonces ella sabe muy bien de qué planta necesita cuáles son sus gastos sus ingresos a quién vender estos colchones entonces para mí es un ejemplo muy bonito de todo lo que hemos logrado con la implementación de economía en la estrategia nacional de economía circular en Colombia aquí tengo otro ejemplo que es en Risaralda también en el eje cafetero que allá en el relleno sanitario aprovechan los lixiviaros para limpiar lavar monumentos vías públicas entonces eso es pensar otra idea es que podría ser que usted ya tiene su producto final que usted solamente tiene que mejorarlo y usarlo es decir no solamente estamos hablando de residuos también el flujo de agua es algo muy importante para la economía circular en Colombia tenemos mucha agua pero muy muy mala calidad entonces eso es algo también un ejemplo que me encanta que tal vez ojalá también podría ser un ejemplo para Ecuador y para terminar tengo un ejemplo de Holanda y es también pensar afuera de la caja también en economía circular hablamos mucho de cambiar productos por un servicio y en Schiphol el aeropuerto en Amsterdam en Holanda allá hicieron este cambio la administración del aeropuerto entonces ahora tiene un contrato con Philips Philips también es una empresa holandesa entonces ahora Schiphol el aeropuerto paga un fee mensual y Philips organiza todas las luces del aeropuerto entonces ya no hay necesidad en el aeropuerto tener una bodega grande con todos los tipos de luces o lámparas y bombillas que hay en el aeropuerto sino esta gerente cuenta y si ustedes lo googlen lo encuentran en la página de Holland Circle Hotspot que ella cuenta que para ellas ya es una bueno que no tener este dolor de la cabeza de pensar en cualquier problema con las luces que se podría tener entonces eso también es un ejemplo a mí me encanta que esa economía es circular que no se necesita dinero no se necesita financiación de afuera sino es ya tener esta opción adentro de su casa adentro de su empresa adentro de su tal vez edificio del gobierno es pensar muy bien que esa economía es circular y es mucho más que solamente reciclaje y financiación internacional esos son los ejemplos que ojalá que para ustedes son inspiradoras que les ayudan con no sé definir sus proyectos y para terminar quiero dejarles dos cosas primero piensan en los tres actores el académico el privado y el público allá está el triángulo de oro los tres podríamos hacer cualquier cosa en el mundo y además keep it simple no piensan en cosas tan difíciles que necesitan millones de dólares con no sé financiación de no sé dónde no piénsalo adentro piensan cosas que ven todos los días y hay miles y miles de buenos ejemplos en el mundo entonces esto sí para terminar muchísimas gracias muchas gracias linda muchísimas gracias por tu presentación y también tu panorama con ejemplos europeos igualmente todos están invitados para seguir postando preguntas o inquietudes yo empezaría justo por esta comparación o por esta presentación de dos continentes diferentes que tú tienes experiencia tanto en latinoamérica como en europa qué diferencias tú en tu experiencia ves o si los proyectos de economía circular son completamente replicables tanto en europa como en latinoamérica bueno yo creo que hay en la economía circular en colombia tenemos como seis líneas y tres son de agua biomasa y electricidad y tres son de materiales y acá en colombia muy importante es la línea de agua mientras tanto en holanda ya no es tan importante pero sí me yo creo que para mi américa latina sí es una línea muy importante y me encantó que que si se hace parte de la estrategia aquí en colombia esa es una diferencia más del contenido del documento en la implementación yo creo que en colombia tenemos una estrategia de llegar a las regiones y además es también por el tamaño del país es que en holanda cruzas el país en dos horas entonces si alguien de la haya quiere visitar un proyecto o algo es muy fácil solamente tenemos una planta de aprovechamiento de neveras una de vidrio uno de porque no hay necesidad de más porque todo el mundo llega al mismo punto entonces también creo que en colombia estamos organizándonos muy bien con las regiones es llegar también a las regiones donde nadie normalmente llega entonces yo creo que esto también es un cambio grande y claro donde en holanda en europa se hicieron trabajaron 40 años en diseñar el primer tal vez el primer plan de gestión integral bueno hace muchos más años hasta llegar ya a este punto fue como un proceso fue paso a paso ya tenemos repase 20 años ya tenemos cerraron los rellenos sanitarios ya hace 10 años entonces ya hay reciclaje de vidrio en 90% entonces el paso era mucho más fácil y creo que acá en América Latina vamos tal vez de 0 o tal vez 5% de reciclaje ahora a una economía circular eso sí es muy difícil y creo que nos toca entonces pensarlo más simple pensarlo en cosas y también como nos dijo Mauricio tal vez pensar en cosas de reciclaje porque en Holanda lo hicieron antes de formular la economía circular y nosotros todavía estamos en este punto entonces yo creo que también eso es muy importante tomar en cuenta la situación actual del país o de la región y decir desde este punto tenemos cuáles son las siguientes metas y no se puede hacer reciclaje de 0 o de 5 a 50 en dos años eso no va a pasar entonces yo creo que es estar muy bien conocer muy bien la situación actual y tomar esos pasos sin embargo que me encanta de Colombia es la creatividad de la gente acá es que se venda cualquier cosa entonces eso sí es es que a mí me encanta hablar en las regiones y me cuentan por ejemplo este ejemplo de los colchones divina entonces yo creo que eso sí es la creatividad acá en América Latina es mucho no sé se piensa mucho afuera de la caja porque tener todas las opciones abiertas entonces son los creo que los puntos más claves muchas gracias y tal vez otra pregunta tú tú hablaste al final del triángulo del oro de este equilibrio entre academia sector privado sector público no sé si en Colombia lo han logrado y la pregunta es si lo han logrado cuál es el secreto porque no es una cosa tan evidente o sea o por lo menos tan sencilla en todos los países bueno tenemos universidades que tocan las puertas como muy seguidas entonces esto sí nos ayuda bastante pero tenemos también para por ejemplo tenemos una mesa del plan de plástico tenemos una mesa para aprovechamiento de biomasa como cada cada flujo cada línea en Colombia tiene sus mesas de trabajo y allá están las universidades entonces en el plan de plástico son como 25 miembros y son 5 universidades igual para el aprovechamiento de biomasa entonces yo creo que las universidades grandes en el país juegan un rol clave en todos todos los estudios que necesitamos porque si tú quieres cambiar un modelo económico en un país tú necesitas estudios necesitas cifras necesitas datos y todo lo que no tenemos en Colombia yo creo que no sé cómo van a Ecuador pero nosotros aquí no tenemos ninguna cifra real de reciclaje tenemos datos así pero DANE o IAM nos podría dar esto no existe por eso el rol de las universidades es tan clave y tal vez una última pregunta la importancia de institucionalizar el tema de la economía circular aquí en Ecuador también se habla de ver cómo fortalecer el ministerio del ambiente cómo institucionalizar el tema de economía circular sí de forma transversal entre diferentes ministerios porque obviamente cuando hablamos de economía circular no es solo ambiente por sí qué experiencia tienen ustedes en Colombia sobre este tema porque por ejemplo en Chile sí existe una dirección de economía circular creo que en otros países también están pensando en institucionalizar más que todo para dar sostenibilidad futura bueno sí si pensamos que la economía circular es un modelo económico en RILAT lo debería liderar el ministerio comercio y yo creo que allá está la clave la implementación no es para el ministerio ambiente sí tal vez como jugador aparte pero la clave para la implementación es el ministerio comercio en Colombia el ministerio comienzo tiene impulsa bancóldex tiene diferentes fuentes de financiación instituciones que apoya entonces estos emprendedores tenemos en este momento si usted busca activación de la economía circular punto sello creo que es es un proyecto muy grande de impulsa que están apoyando a 550 empresas con la implementación pero el apoyo en este momento es asistencia técnica el desarrollo del modelo de negocio primero querríamos saber el modelo de negocio eso sí también es tener funcionarios en el ministerio comercio que saben cómo hacer ese modelo de negocio y si cuando ya sabemos el modelo de negocio sabemos qué financiación necesitamos entonces dónde buscar los recursos los fondos pero es clave tener el ministerio de comercio en este rol porque si no el ministerio de ambientes no tiene este conocimiento muchísimas gracias por compartir esa experiencia también la sugerencia creo que por lo menos en Ecuador sí tocaría involucrar a otros ministerios aparte de lo que ya están liderando un poco el proceso desde ya algunos años bueno con esto creo que podemos ya terminar yo agradezco a todos los panelistas Alurde Luque Luques perdón Mauricio Sendeno y Linda Broker y también agradezco a todos los participantes que nos han seguido tanto en Zoom como en otras redes sociales recordar solamente que el próximo mes del 24 al 26 de noviembre se celebrará la semana de economía circular y tal vez dejo la palabra al decano Andrés Videro para una invitación general y un recordatorio y con esto vamos cerrando por favor Andrés Muchísimas gracias Pietro y gracias también a Linda Lourdes y Mauricio un saludo a quienes nos han seguido en toda esta jornada efectivamente a lo largo de estos meses y desde el año anterior iniciamos con un gran foro que pudo ser presencial sobre economía circular hemos estado colaborando con la Fundación Acra el Ministerio de la Producción el Ministerio del Ambiente y como ustedes han visto en esta serie de foros con distintos actores públicos, privados nacionales, internacionales para ir construyendo alternativas económicas desde la economía circular a finales de noviembre ya lo ha dicho Pietro tendremos la semana de la economía que justamente discutirá la economía circular la bioeconomía la economía ecológica y tratar de generar alternativas económicas empresariales de emprendimiento desde estas perspectivas entonces están todos y todas invitadas a este encuentro próximamente esperamos para finales de esta misma semana estaremos ya difundiendo la agenda y los enlaces de registro correspondientes es un gusto desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ser parte y acoger esta serie de diálogos muchísimas gracias y buena noche muchas gracias Andrés y solamente recordarle ya que me están preguntando todo el evento de hoy lo encontrarán y se quedará disponible en la página economía PUSE en Facebook donde podrán obviamente compartirlo o volverlo a ver o difundirlo si obviamente lo piensan pertinente muchísimas gracias a todos y una buena noche gracias a todos a los panelistas muchas gracias Andrés gracias 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 ¡Gracias!